Hola, hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa y a un nuevo tutorial hecho con una paleta preciosa que es esta paleta de Urban Decay, la paleta Electric, tiene unos colores preciosos, pero no son para cada día ni para cada persona, es decir, me refiero que no a todos nos gusta ponernos colores en los ojos o no todos podemos, porque trabajamos en algún lugar donde no debemos ponernos demasiado colores en los ojos o labios, verdad, y sé que ando trazada con las paletas, con los tutoriales, pero tengo tantas ideas y que realmente podría subirles 5 videos al día, pero por lo mismo no les subo 5 videos al día y los voy grabando poco a poco y los voy subiendo poco a poco y pues por fin le toco la suerte y la hora a esta paleta que les voy a grabar también mi opinión o una reseña, tal vez digamos así sobre esta paletita, pero primero les grabé este video de este look tan colorido y si les interesa, si no sé, si quieren saber cómo lo hice, pues quédense a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.